Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre catarata congénita e iniciaremos hablando un poquito sobre la historia de las cataratas. Pues remontan los primeros hallazgos, los primeros escritos de catarata hacia 3.500 años en el continente asiático fueron quienes empezaron a hablar sobre el término catarata y quienes definían que allí al haber una dificultad o una opacidad se generaban problemas visuales. Luego apareció la técnica de reclinación o abatimiento que a mí me parece muy difícil. La que utilizaban en la India se empezó a realizar y consistía que el cirujano con ayuda de una persona adicional quien sostenía la cabeza del paciente reclinaban el cristalino con una pequeña aguja, empujaban fuertemente el cristalino hasta que este cayese en la región posterior y esto permitía a los pacientes recuperar visión. ¿Qué tipo de visión? Pues luz, ya que igual quedaban áfacos pero el paciente sentía mejor ahí al tener paso de luz. Hacia 1748 ya empiezan a hablar los libros que se empieza a hablar de la técnica de la extracción extracapsular de el cristalino y hasta 1869 es cuando esta técnica ya es más pulida y empezamos a hablar de la extracción intracapsular de este. Y no es sino hasta 1949 cuando se empiezan a describir y a realizar las primeras inserciones de un lente intraocular. Beatriz, ¿de dónde sacaste ese dato de 1949? Porque los primeros lentes intraocular se empezaron a poner en los ochentas. Ahorita te envío el documento donde saqué que hacia 1949 se empieza a hablar de la inserción de los primeros lentes. Lo que pasaba era que en la guerra los pilotos de los aviones les entraban vidrios adentro del ojo y se daban cuenta que no pasaba nada, que era con un ERTE y que podían hacer el efecto de lente pero lentes intraoculares como tal ya se vinieron a poner en los ochentas. Ok, listo, gracias. Bueno, y entonces ya entrando al término de cataratas pediátricas pues sabemos que la catarata como tal es la opacidad del cristalino y que esa opacidad nos va a llevar a una disminución de la agudeza visual e incluso una ceguera. En los niños las cataratas son una causa de ceguera parcial o total pero lo importante es que estas cegueras son unas cegueras curables. Por eso es tan importante la detección temprana de esta patología sobre todo antes de que se instale el reflejo de fijación. Recordemos que ya hemos hablado que el reflejo de fijación se instaura en los dos a tres primeros meses de los bebés. En cuanto a las clasificaciones de las cataratas pediátricas pues hay varias, una de ellas es que las definimos en congénita que es aquella con la que nace el bebé, otros dicen que es la que se presenta en el primer mes de vida, la infantil se refieren en el primer año de vida y la adquirida después de allí. Sin embargo, el término de catarata infantil ha sido utilizado indistinguidamente para referirnos tanto a la catarata congénita como a la catarata infantil. En cuanto a la epidemiología de la catarata congénita tenemos una prevalencia en cuanto a infantil de uno a quince por cada cien mil nacidos vivos y de la catarata congénita siendo un menor de uno a tres sobre cien mil recién nacidos vivos y se estima que esta es una causa del 10% de las pérdidas visuales en los niños. En cuanto a la anatomía traigo esta imagen para recordarles recordemos que el cristalino viene del desarrollo embrionario a través del ectodermo superficial y que su formación es de el núcleo embrionario hacia la periferia. Entonces empezamos con el núcleo embrionario apareciendo después el núcleo fetal el núcleo del adulto, la corteza y por último la cápsula que puede ser tanto anterior como posterior. Aquí por ejemplo es el cristalino de mi bebé de doce semanas de gestación apenas en desarrollo. ¡Ay qué belleza! Y vean esta anatomía nos sirve para la clasificación morfológica que vamos a utilizar en las cataratas. Entonces así como nosotros vamos a decir que cuando tenemos la clasificación del núcleo como tal vamos a tener una catarata nuclear a nivel posterior la catarata subcapsular posterior también tendremos a nivel anterior y a nivel de la corteza las cataratas corticales. También podemos decir que las cataratas pueden ser aisladas o estar asociadas a un trastorno sistémico en los niños pueden ser heredadas o de apariciones por alca pueden ser unilaterales o bilaterales también hablamos que podemos clasificarlas como parcial o que sea completa y estable o progresiva dependiendo de su crecimiento a lo largo del tiempo. Entonces, una de las etiologías que debemos pensar como en un esquema general cuando tenemos cataratas bilaterales puede ser idiopática puede ser familiar las familiares generalmente son por herencia autosómica dominante las anomalías cromosómicas que se asocian a cataratas bilaterales son el síndrome de Down el Pato y el Edwards también están los síndromes craneofaciales debemos hacer búsqueda de ellos los trastornos osteomusculares trastornos renales como Low Alport es importante tener una valoración oftalmológica por esto están las enfermedades metabólicas como la galactosemia el Fabry y el Wilson en nuestro medio muy importante las infecciones tipo Torch también se van a asociar a las anomalías oculares como la aniridia y disgenencias del segmento anterior como lo vimos en la charla pasada o también pueden ser diatrogénicas por el uso excesivo de corticoesteroides o por radiación en cuanto a las cataratas unilaterales pueden ser idiopáticas asociadas a anomalías oculares como los vasos fetales persistentes o las digenecias del segmento anterior o traumáticas entonces ya para profundizarnos un poquito más vamos a empezar a hablar de las hereditarias en cuanto a las hereditarias corresponden a un 10 a 15% de las cataratas infantiles generalmente se transmiten de manera autosómica dominante esta transmisión tiene una penetrancia completa recordemos que cuando hablamos de penetrancia quiere decir que el 100% de las personas que tengan esta gen van a manifestar la enfermedad aunque tienen una expresividad expresividad variable esto quiere decir que la puede expresar de o manifestarse de diversas maneras generalmente están presentes en el nacimiento o durante el desarrollo muy temprano o sea aparecen tempranamente y dentro de ellas las más representativas son las que afectan la cápsula anterior y posterior las polares y generalmente los padres cuentan su historia de catarata previa en ellos o en familiares cercanos es útil en estos pacientes también darle la eximina a los papás estábamos entonces hablando de los trastornos sistémicos acá traigo tres como dentro de los que más encontré que exaltaban asociados a las cataratas en nuestro medio tenemos la rubeola se asocia mucho a la falta de vacunación sobre todo en países en vías de desarrollo es una infección transplacentaria que vamos a adquirir generalmente antes de la novena semana de gestación y que se va a caracterizar por que el niño va a nacer con microoftalmo microcórnea se asocia a su vez a retinopatía pigmentaria a iritis a glaucoma y cuando se acompaña de hipoacusia y de alteraciones cardíacas lo vamos a denominar el síndrome de Gregg en cuanto a la galactosemia es otra de las causas de las cataratas sin embargo esta se va a presentar después de que el niño empieza con su lactancia materna o sea no la diagnosticamos tan tempranamente y se debe por un déficit de la galactosa 1-fosfato-uridil-transferasa que es lo que va a pasar al haber el déficit de esta enzima se va a acumular la galactosa produciéndose penetrando en los tejidos y produce una catarata cosmótica se va a asociar a su vez a desnutrición a retardo mental y a cirrosis hepática y la vamos a diagnosticar a través de la detección de azúcares reductores en orina en cuanto a la hipocalcemia neonatal recordemos que el es un estabilizador de membrana plasmática celular por lo tanto al tener una disminución de este pues le va a dar un aumento de la permeabilidad y esto genera una alteración de las células del cristalino generando una catarata lamelar a nivel de la corteza infantil otra de las etiologías es el trauma ocular es menos frecuente a nivel pediátrico generalmente se puede presentar tanto de manera inmediata pero en los niños también de manera temprana o incluso tardía y se asocia sobre todo a aquellos juegos o deportes que tienen proyectiles o golpes contundentes a nivel de los ojos en ellos es menos común las lesiones penetrantes pero también están descritas y sobre todo cuando es con un trauma cerrado ellos van a producir unas cataratas que son una catarata en estrella que ahorita se las voy a mostrar y estas pueden ser estables o continuar progresando con el tiempo una cosa Beatriz es importante aprender a ver las cataratas congénitas examinarlas muy bien porque si uno examina bien por ejemplo las secundarias arrubeola o torch va a encontrar uveitis va a encontrar sinequias del cristalino a la cápsula anterior va a encontrar un poco de córnea ligeramente opaca va a encontrar tindal entonces aprender a examinar eso porque le evita hacer una cantidad de otros estudios lo mismo es importante hacer la prueba de galactosemia porque eso le puede salvar inclusive la catarata regresa y le salva la vida al niño lo mismo que los trastornos del metabolismo del calcio entonces es muy importante inicialmente cuando uno ve un bebé tratar de hacer lo que lo que está diciendo Beatriz mirar cuál es la etiología examinarlo muy bien para así evitar un costo muy grande en cuanto a la a la digamos a la investigación del screening del paciente y tratar de orientarlo hacia que cuál pueda ser la causa de ella sigamos bueno otra de las etiologías de las cataratas pediátricas son los glucocorticoides los la literatura habla que se asocian a dosis sistémicas de 15 miligramos al día durante un año generalmente estos niños tienen una incidencia del 80% de presentar una catarata pero también se ha demostrado que por ejemplo los pacientes que utilizan esteroides tópicos alrededor del globo ocular por patologías dermatológicas también han presentado cataratas asociadas al uso de estos corticoides y en los que menos se ha visto asociación han sido en los corticoides inhalados y la característica de esta catarata generalmente es una catarata subcapsular posterior y lo bueno es que también con estos pacientes logramos remisión en muchos de los casos tras la suspensión de los esteroides sistémicos evidentemente cuando es posible la suspensión o el cambio hacia otros medicamentos inmunomoduladores también tenemos otra de las causas es la radiación hay una dosis mínima caractógena que son los 500 radiaciones una dosis lenticular de un G está asociada a una incidencia mayor del 50% por eso todos los niños que tengan antecedentes de radiaciones craneales deben tener al menos una valoración anual por el octalmólogo porque también se puede asociar con aparición tardía no siempre es muy temprana entonces tenemos dentro de la clasificación morfológica de esas cataratas infantiles las cataratas polares anteriores son las cataratas más frecuentes congénitas su característica es que tienen un diámetro menor de 3 milímetros van a afectar la cápsula anterior pueden ser esporádicas también y pueden estar presentes de manera uni o bilateral entonces las vamos a ver como está la imagen a la derecha como un pequeño punto en toda la pupila aunque podemos encontrar pacientes que tienen diámetros mayores tenemos las cataratas nucleares también están ubicadas a nivel del centro son también centrales en el campo visual sin embargo en estas hay compromiso del núcleo generalmente estas ya son de 3 milímetros o más y tienden a progresar en cuanto a su densidad entonces generalmente vemos el compromiso del núcleo y tras la trasiluminación con la lámpara de hendidura podemos ver cómo se extienden fibras a nivel del núcleo se pueden presentar de manera unilateral pueden ser hereditarias o pueden aparecer también de manera esporádica estas cataratas nucleares están asociados a ojos más pequeños y en ellos debemos tener cuidado porque también pueden prestar asociados a glaucoma en cuanto a las cataratas lamelares también son llamadas cataratas sonulares afectan la corteza del cristalino generalmente son cataratas que son mayores de 5 milímetros de diámetro pueden ser adquiridas o pueden ser también hereditarias y pueden estar presentas también de manera uní o bilateral son estas que les presento acá su tamaño y el diámetro corneal es normal tienen algo característico y es que al parecer se presentan posterior al reflejo de fijación y cuando se presentan posterior al reflejo de fijación pues van a tener un mejor pronóstico también tenemos el lenticono o también llamado lentiglobo posterior que se va a presentar porque hay un adelgazamiento de la zona posterior de la zona central de la cápsula posterior y como característica al inicio se va a ver como una gota de aceite cuando realizamos el reflejo rojo en los niños como estamos viendo en la imagen de la izquierda pueden ser generalmente son unilaterales y se presentan en su mayoría de veces de manera esporádica pero son cataratas que tienen un pronóstico favorable aquí cuando ya están un poco más maduras ya se pierde pues como la la apariencia de gota de aceite esta es la catarata subcapsular posterior generalmente la logramos evaluar es con la lámpara hendidura 45 grados haciendo un barrido y podemos ver como el compromiso es en la cápsula posterior es menos frecuente en los niños pueden ser generalmente adquiridas y presentarse de manera bilateral suele ser progresivas y como dijimos anteriormente están asociadas al consumo crónico de esteroides pero también pueden aparecer con la uveitis estar asociadas a anomalías a nivel de la retina o al antecedente de la radiación y una de las enfermedades sistémicas que puede acompañarse mucho de este tipo de cataratas es la neurofibromatosis tipo 2 otras formas hablábamos de la aniridia también dentro de los trastornos oftalmológicos que se acompañan de cataratas acá podemos ver una inicial asociada a aniridia aquí tenemos una ya más formada también asociada a aniridia aquí tenemos una catarata traumática en un niño y las que les contaba de la forma estrellada que adquiere su nombre debido a que evidentemente parece como una estrellita de mar pero estas son pues mucho más exóticas de encontrar sin embargo hay una patología que la describen dentro de las cataratas infantiles que es la vasculatura fetal persistente o antes llamado vitreo primario hiperplástico que describen también como una catarata de origen vascular y aquí lo que pasa es que dentro del proceso del desarrollo hay una falta de regresión del complejo vascular y aloideo entonces lo que vamos a ver es la membrana retrolenticular en estos pacientes se considera que es una catarata congénita está asociada a microftalmia y microcórneas generalmente se presenta de manera unilateral y al ser una catarata como de origen vascular puede generar tracción aplanando la cámara hacia anterior y esto es lo que produce que esté asociado a un glaucoma secundario y también se asocia o se puede encontrar anomalías retinianas asociadas bueno en cuanto a las características clínicas de las cataratas a nivel infantil pues ellos nos van a llegar por las quejas de los padres uno porque ven que el niño tiene un cambio en la coloración de la pupila o porque sienten que el niño ha dejado de fijar por un ojo también por los antecedentes familiares generalmente las personas con cataratas con genitas tienen muy claro que deben contar ese antecedente porque empiezan los niños con la visión deficiente o porque los padres al tomarles fotos notan la simetría del reflejo roto también cuando empiezan con histagmos o estrabismo pero cuando ya llegan por esas manifestaciones ya son cataratas que han estado muy prolongadas que han perdido por el ojo la capacidad de fijación algunos niños dependiendo de las características de la catarata se quejan de fotofobia también por los pediatras por el retraso del desarrollo o incluso simplemente como en los trastornos sistémicos porque hay hallazgos extra populares que los envían al oftalmólogo para un tamizaje de rutina y es allí donde encontramos las cataratas en cuanto a la evaluación de en busca pues lo más importante sobre todo en países como el nuestro es la exploración ocular de cribado por eso debemos ser capaces de nosotros de enseñar a los demás médicos a realizar un adecuado fondo un adecuado reflejo rojo que es una forma muy fácil de encontrar que hay una diferencia en cuanto a ese cristalino la anamnesis pues la historia de los padres o incluso de los cuidadores nos puede llevar a pensar en la presencia de estas patologías cuando nos llevan los niños tan pequeños para evaluar la función visual detectar que estos niños tengan un adecuado reflejo de fijación porque la alteración de este reflejo de fijación puede sugerirnos que están presentando una catarata como causa de la alteración la motilidad ocular basados en que puede producir una de las manifestaciones tardías es la presencia de estrabismo evidentemente la lámpara de hendidura para la evaluación de este cristalino directo y en los niños en que la catarata también no nos permita realizar un adecuado fondo de ojo debemos tener en cuenta que la ecografía nos puede ayudar a ver ese segmento posterior en los cuales es importante descartar que no hayan otras patologías asociadas los estudios adicionales pues va a depender de lo que vayamos considerando o de nuestra sospecha en el momento de la valoración encontré en la literatura que en países pues como los nuestros cuando tenemos una catarata unilateral y dependiendo pues de qué tanto sabemos de la gestación basarnos en el estudio de Torch en los títulos de varicela y de serología en las cataratas bilaterales también ayudarnos del Torch varicela y serología y dependiendo de la sospecha pues pedir las sustancias reductoras en orina para galactosa y ya dependiendo de nuestra sospecha de manera opcional los aminoácidos en orina el calcio sérico y el fósforo la glucosa y la ferritina ya que la hiperferritinemia también puede asociarse al desarrollo de cataratas en los pequeños en cuanto al tratamiento el objetivo es que estos niños generen una imagen retiniana clara para así evitar que ellos lleguen al desarrollo de una ampliopía y tener en cuenta pues que esta va a ser una ampliopía que va a ser irreversible si no se corrige rápidamente el tratamiento se considera de manera urgente y podemos ayudarnos cuando persistimos con la sospecha de que hay un trastorno asociado de la valoración por genética en cuanto a la cirugía encontré dos grandes cosas la asociación americana de ophthalmología recomienda que en los pacientes recién nacidos con cataratas congénitas unilaterales que sean visualmente significativas la cirugía se lleve a cabo en las primeras seis semanas de vida y en aquellos que tengan cataratas bilaterales nos podemos prolongar hasta las diez semanas de vida sin embargo es un tiempo muy corto en cuanto a los niños más grandes la asociación lo que nos dice es que va a depender de la función visual que podamos evaluar en los niños sobre todo si son cataratas bilaterales ellos dicen o especifican que los niños pueden llegar a tener una agudeza visual por encima de los 20-40 y desarrollarse bien en sus primeros cursos escolares siempre teniendo en cuenta que ellos hayan desarrollado un adecuado reflejo de fijación y que no estén presentando ambliopía durante este periodo quiere decir que son niños de un seguimiento estrecho pero que si ellos llegan a tener una agudeza visual inferior al 20-70 debemos plantear una cirugía urgente una cirugía pues programar ya una cirugía y en los adolescentes a veces ya llegando a estos valores de agudeza visual es necesario realizar la cirugía sobre todo más como los cambios en su estilo de vida porque ya son requerimientos por ejemplo para la licencia de conducir etcétera y cuando es una catarata unilateral siempre se debe llevar a cirugía buscando cuando tienen agudezas visuales inferiores al 20-40 pero también encontré otra literatura que la divide es si tenemos cataratas parciales o cataratas muy densas ellos hablan de cataratas parciales aquellas nucleares que no sean mayores de 3 milímetros que sean periféricas es decir que no estén directamente en el campo visual que sean niños o pacientes con posibilidad de seguimiento estrecho y que esto va a depender de la evaluación permanente del desempeño visual y que cuando son parciales pues pueden llevarse a cirugía cuando tengan una mejor agudeza visual corregida menor de 20-70 y que esa cirugía se debe desempeñar después del segundo año de vida porque recomiendan después del segundo año de vida por el crecimiento del globo ocular que es donde el periodo de tiempo donde más crece el globo ocular entonces eso va a evitar que al ser el cálculo de los lentes intraoculares sea más fácil dejar a un paciente lo más cerca a la hemetropía y también las dividen entonces en las cataratas ya que son muy densas ya sean unilaterales y aquellas en que estén impidiendo la formación visual es decir que estén en todo el campo visual estas si requieren un manejo quirúrgico urgente porque son las que tienen mayor capacidad de ampliopizar a los pacientes entonces en cuanto a la técnica quirúrgica que utilizamos para la resección de cataratas en los infantes pues tenemos la fortuna de que las cataratas en ellos son unas cataratas mucho más blandas a comparación de los adultos se realiza una aspiración por una incisión escleral o corneal y se realiza a través de su sistema de irrigación y aspiración se debe realizar la capsulotomía anterior circular la extracción y se pone el lío en el saco capsular en caso de que vamos a hacer inserción de lente intraocular se debe garantizar que hay aspiración del material cortical y a diferencia de los adultos en los niños se realiza una capsulotomía posterior central de 4 a 6 milímetros acompañada de una vitrectomía anterior esto con el fin de prevenir la pacificación posterior y en aquellos niños que posteriormente desarrollen opacificaciones también está la opción del láser jack tal cual en los adultos pero entonces ¿cómo vamos a hacer la corrección de esa faquia? pues tenemos tres opciones a través de gafas a través de lentes de contacto o a través del uso del lente intraocular generalmente las gafas las recomiendan es cuando hay cataratas bilaterales o sea cuando el niño va a quedar áfaco bilateralmente ¿por qué? porque si él está con un cristalino normal queda áfaco de un ojo y le ponemos las gafas pues evidentemente la potencia del cristalino es un lente que tendrá que ser muy grueso y eso genera una magnificación de las de las imágenes a nivel del sistema nervioso central y eso se conoce como aniseconia y genera alteración también en el desarrollo visual de estos niños se aconsejan en aquellos que sean menores de dos años pero está el problema de este tipo de corrección es que el niño tiene una incapacidad visual importante al momento de no portar sus gafas en cuanto a los lentes de contacto lo sugieren para los pacientes en los que van a quedar áfacos unilaterales recomiendan los blandos y gas permeables el problema de estos es que tienen baja tolerancia por los pacientes y también por la familia porque tienen un cuidado mucho más engorroso y pueden estar asociados a presencia de infecciones en los pequeños si no hay un adecuado uso los lentes intraoculares pues empezó su polémica en los 90 sin embargo hasta el momento han demostrado excelentes resultados bajas complicaciones y aquí viene el debate porque en la mayoría de la literatura recomiendan que se deben insertar a partir del segundo año de vida en cuanto al cálculo del lente intraocular pues lo que encontré está basado en pacientes mayores de dos de los dos años de dos a cuatro años ellos sugieren que se haga una hipocorrección ligera o que se pongan lentes intraoculares múltiples que no sedoxi eso lo estamos utilizando nosotros que ellos sugieren que después se hace otra técnica y retiran un lente que es un lente sobre el otro entonces cuando el niño crece que ya su ojo debe estar hacia la hemetropía retiran el lente sobrante y el niño hacia los cuatro años y dejarlo lo más hemetrope posible doc esos lentes múltiples los utilizamos mira los lentes piggyback el problema que tienen es que ocupan un espacio bastante grande y es muy difícil encontrar ese espacio tan grande en los niños entonces por eso no los utilizamos en segundo lugar porque cuando tú vas a sacar uno de ellos no creas que eso va a quedar así como tan fácil tan flojito que uno llega y coge y despega y arranca y saca eso no eso se viene con pedacitos de todo entonces pues no es tan fácil en cuanto a la hipocorrección yo pienso que la hipocorrección debe ser ciertamente considerable porque los niños se miopisan muchísimo con lentes intraoculares más si son áfacos o sea si quedan sin lente intraocular pero los pseudofacos se miopisan muchísimo y un niño de dos a cuatro años yo tiendo a dejarlo en un más tres más cuatro y un niño de cuatro años en un más dos más tres y un niñito más chiquito hasta casi más cinco porque es que yo tengo pacientes que operaba con lente intraocular pequeñitos y llegan a ser miopías de menos seis y menos siete aún con el lente intraocular puesto grandes exacto entonces hay quienes y ahí lo dice el artículo que tú pusiste para el club de revistas ellos dicen que para ellos es más fácil corregir ambliopía en un paciente que quede casi hemétrope porque es un paciente que ellos seguramente operan y mandan para su casa y no se responsabilizan de las gafas ni del seguimiento posterior yo tengo la experiencia de haberles puesto las gafas y haberse las ido quitando y a pesar de eso me toca ponerles gafas de miope a pesar de que inicialmente me hayan quedado hipermétropes entonces las miopías que se producen son grandes yo no sé si Alejita tiene la misma experiencia o yo lo mismo en Santander si realmente pues uno busca siempre dejarlos hipermétropes pero casi todos o sea los que yo vi más grandecitos casi todos al final terminan siendo miopes y con miopías siempre grandecitas ok doctora una pregunta y en los niños que ya son más grandes por ejemplo de 14 años o 12 también se les debe dejar ahí como con hipermetropía o es ya ahí el cambio es muy poquito ya ahí el cambio es muy poquito por ejemplo el próximo lunes Beatriz vamos a tener un niñito y yo de 6 años y yo pienso dejarlo con una hipermetropía de más 1.50 más 2 máximo que durante su adolescencia crezca y ya ahí se corrija o sea pues se llega a compensar no creo que vaya a ser tan miope después pero en 12 13 años ya uno puede considerar que es un adulto perfecto y si hacerle capsulotomía posterior y tritotomía anterior porque esa cápsula posterior se pone muy gruesa y muy dura y usted le va a hacer ya glácer y no es la cápsula la cápsula posterior del adulto que es delgadita es una cápsula gruesa entonces en general se prefiere hacer la capsulotomía posterior y la tritotomía anterior en los menores de 20 años por ejemplo listo doctora gracias están los adolescentes también en general nosotros entre Alberto y yo siempre se hace eso porque lo más seguro es que se va a opacificar y nada más controlado que una capsulotomía bien hecha con vitrectomo y una vitrectomía anterior que le va a permitir al paciente tener un eje visual libre de por vida ok gracias doctora entonces en cuanto a la corrección de la faquia este metanálisis es un metanálisis que compara la agudeza visual y las complicaciones entre la inserción de lente intraocular y la faquia en pacientes con catatas congénitas menores de dos años entonces ellos lo que buscan es analizar la agudeza visual y las complicaciones de los lentes intraoculares y de los lentes de contacto lo que hicieron ellos fue hacer una revisión de las publicaciones a marzo del 2019 donde evaluaron pacientes con cataratas menores de dos años ellos evaluaron en total siete estudios con aproximadamente 675 ojos reportados y lo que ellos refieren es que las lentes intraoculares insertadas en pacientes menores de dos años tuvieron una mejor agudeza visual en comparación a los lentes de contacto a su vez que la lente intraocular si presentaba pues la mayor opacificación del eje visual en estos niños que no había diferencias en cuanto a la presentación de glaucoma y estrabismo asociado a los lentes intraoculares pero que si definitivamente tenían mejores agudezas visuales los pacientes con lente intraocular a pesar de implantarlos a temprana edad pero ellos mismos concluyen que faltan más estudios para realizar para poder llegar a la conclusión de que si sea completamente seguro o que se se recomiende ya pues como una práctica está este otro que habla este otro estudio que habla de la implantación de los lentes intraoculares tempranos durante la niñez que fue realizado también a través de la revisión de la literatura pero este fue hasta febrero en febrero del 2019 ellos encontraron 134 no 194 casos compatibles como con sus criterios pero solo 34 fueron una opción real de valoración y ellos encontraron que las lentes intraoculares eran similares a los lentes de contacto o a los anteojos tanto en cataratas bilaterales como en cataratas unilaterales también encontraron que había más opacificación del eje visual asociado a la inserción temprana de los lentes intraoculares y que los niños con lentes intraoculares tan tempranamente pues tenían mayor riesgo de miopización y por lo tanto ellos sí definieron que no recomendaban el implante de lentes en niños menores de seis meses o menos por mayor incidencia de estas opacidades y también pues que había una impresibilidad del crecimiento ocular que nos iba a llevar a grandes errores de refracción en la infancia y esto pues llevaría al riesgo de tener que requerir un cambio de lente intraocular o utilizar ayudas con gran necesidad de corrección refractiva entonces ahí me quedé yo como bueno y entonces y por eso es que traje al club de revistas el artículo que les envié que es la implementación de lentes intraoculares en niños con catarata congénita unilateral este realizado en los primeros cuatro años de vida fue un estudio publicado en la revista en el European Journal of Thalmology entonces en cuanto a su autora principal su autora principal es la doctora Zona Jankes es una oftalmóloga de la India ella se dedica principalmente a córnea cirugía refractiva y de catarata en el Global Age Institute en India tiene al momento de la búsqueda 46 publicaciones y los proyectos en los cuales ella se desempeña principalmente es en las nuevas técnicas en oftalmología en las prácticas actuales oftalmológicas en cuanto a instrumentación y técnica quirúrgica en retina pediátrica y catarata infantil la revista en la que se publicó cumple con todos los criterios de ser una revista indexada ocupa el puesto número 51 es una revista italiana que publica algo de medicina pero su enfoque principal es la oftalmología fue fundada en 1991 y desde allí pues hasta la época se ha sostenido el objetivo de este de esta revisión fue describir el resultado de la facoaspiración con el implante del lente intraocular en niños con catarata congénita unilateral en los primeros cuatro años de vida el área de este estudio se basó básicamente en el pronóstico de los pacientes la recepción fue el 28 de mayo y la aceptación para su publicación fue el 2 de julio del 2018 y fue publicado un año después en mayo del 2019 en cuanto a los materiales y métodos que ellos utilizaron pues ellos utilizaron a pacientes pediátricos antes de los cuatro años de edad que fueron sometidos a extracción de catarata unilateral desde enero del 2007 hasta marzo del 2016 en un solo centro que es el centro donde trabaja la doctora dentro de los criterios de inclusión que se tuvieron para este estudio era que fueran niños menores de cuatro años en el momento de la cirugía unos ojos que presentaran catarata con genital unilateral de cualquier morpología excepto la catarata traumática solo tuvieron en cuenta los niños que se sometieron a implantación primaria de lente intraocular o sea no hubo una comparación que es algo que les faltó y definieron como niños que completaban al menos un año de seguimiento posoperatorio de la cirugía de catarata que a mi parecer es muy poco tiempo para poder llegar a un a una conclusión adecuada y los dividieron en cuatro grupos dependiendo de la edad los menores de seis meses hasta los doce meses hasta los veinticuatro y hasta los cuarenta y ocho meses de edad en todos utilizaron la técnica estándar de facoaspiración bimanual con cápsulo rexis y capsulotomía posterior con implante lío y la vitrectomía anterior ellos sacaron aquellos pacientes con contraindicación del lío del inserción del lente intraocular teniendo para ellos su criterio como los pacientes que tenían microoftalmos con una longitud axial menor de 16 o que tenían un diámetro corneal menor de 10 milímetros y refieren que evaluaron la agudeza visual mejor corregida pre y post operatorio y aunque lo refieren pues no hay gran descripción de cuáles fueron esos hallazgos realizaron la retinoscopia a las dos semanas de la cirugía y dos a tres meses hasta que se cumplió el final del seguimiento y si como requisito utilizaron ciclopentolato para poder realizar la refracción bajo retinoscopia y en cuanto a la ambliopía ellos hablaban que trataron la ambliopía de estos pacientes bajo corrección refractiva con la adecuada corrección refractiva utilizaron el uso de bifocales y el parche de seis horas en aquellos pacientes que tenían un deterioro de la agudeza visual en dos líneas o más ay perdón entonces que encontraron ellos ellos encontraron un total de 93 ojos dentro de este tiempo de valoración en los cuales la mayoría fueron pacientes masculinos y con predominancia del ojo derecho en cuanto a la morfología o el tipo de las cataratas fueron 64 cataratas totales nueve sonulares una membranosa cinco de catarata subcapsular posterior encontraron diez con hiperplasia del vitreo hiperplásico y cuatro lenticonos y también hablan del que encontraron asociaciones ocularios en varios subgrupos de los pacientes pues como esos hallazgos encontraron que se asociaban también a microcormia y microctalmia en los pacientes menores que fueron los de menores de siete meses también la presencia de nystagmus en estos pacientes se encontró estrabismo y los pacientes ya más grandes después del año y de los veinticinco cuarenta y ocho meses que corresponde a la fisiología normal pues al no haber fijación mayor estrabismo y también encontraron que habían pacientes que se asociaban a obstrucción del conducto nasolagrimal pero fue uno la edad media de cirugía de estos pacientes fueron los diez meses y ellos hablan de un periodo de seguimiento medio de veintitrés meses sin embargo los reportes del estudio lo hicieron a un año el cuarenta por ciento cumplió el seguimiento al año y refieren como ya lo vimos anteriormente que la catarata blanca total fue la catarata más predominante en estos pacientes el 8.6 por ciento de estos pacientes les encontraron asociaciones asociaciones sistémicas hablan que las principales fueron rubeola al ser un parísen de desarrollo toxoplasma y el antecedente también materno en cuanto a la agudeza visual pues ellos hablan de que el 48.4 por ciento de los pacientes tenían lograron fijar y sostener la luz el 33 por ciento solo movimientos erráticos el 17.2 por ciento no logró fijación a la luz y que tuvieron que utilizar lentes con una potencia de más o menos 25.6 más o menos 3.5 dioptrías en cuanto al equivalente esférico que es lo que nos importa pues como al momento de la valoración del lente ocular al final del año de seguimiento entonces encontramos que estos pacientes requerían se tuvieron alto síntesis de miopización con requerimientos de menos 2.5 más o menos 6.4 y dentro de las indicaciones de procedimiento es una dispersión como muy grande ¿no? es una dispersión muy grande porque es que más o menos 6 es muy muy alta es muy alta exacto y y en casi todos pues fue sobre todo en los niños mayores que eran los que ellos estaban determinados como a demostrar que que se podía hacer desde más temprana edad y lo otro fueron los procedimientos adicionales que se requirieron después de la de la cirugía primaria que fue la presencia de una membranectomía por obstrucción del eje visual que tuvieron que hacerlo en 22 en 22 ojos o sea también tuvieron una opacidad lo que sugiere que tiene una opacidad importante de estos pacientes si perdóname es que es casi el 25% es casi uno de cada cuatro se los opacificó y eso se debe a que muchas veces ella la técnica que hace es capsulotomía anterior facoaspiración mete el lente hace la capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior y muchas veces cuando se hace eso se hace una capsulotomía muy pequeña muy tímida con una vitrectomía que es apenas anterior porque a veces se le tiende uno como a deformar el lente y le da susto de que ese lente se le vaya a incurvar entonces uno o la tendencia es hacer eso y eso hace que quede el vitreo muy cerca del lente intraocular por detrás y vuelvan a crecer células epiteliales sobre esa superficie como si fuera una cápsula posterior y a eso se debe la pacificación del eje visual entonces hay que ser más agresivo en cuanto al tamaño porque eso tiende a cerrarse y a la profundidad yo diría que uno debe hacer la vitrectomía anterior y media uno debería hacer la vitrectomía anterior y media para estar seguro de que ese espacio queda libre de vitreo y no va a haber como un camino que sigan las células epiteliales que están alrededor por detrás o sea en todo el ángulo o sea en la bolsa capsular creciendo hacia donde encuentre crecer no encuentre en un molde hacia donde crecer y fíjate que la miopización es altica por eso yo soy más partidaria de irme más hacia la hipermetropía ok entonces pues ellos en cuanto a su discusión sugieren sugieren que ya sabemos que el implante de las lentes intraoculares está sugerido para los niños mayores de dos años considerado como una práctica estándar la edad media de inserción de lentes intraoculares en ellos fue de un año de 13 13.23 meses ellos se ellos hablaban de que esa edad media hablaba del mal cribaje que estaban realizando tanto en su país y posiblemente en otros países ya que llegaban niños con manifestaciones tardías y que eso generaba pues como la tendencia al retraso quirúrgico de estos pacientes y a su vez se presentó estrabismo en el 29% de los pacientes al momento de la consulta inicial y que ese estrabismo pues se acompañaba a que tuviesen una peor agudeza o baja visión los pacientes también discuten que la hipermetropía alta previene intercambios del lente intraocular y el desarrollo de una ambliopía densa que el lente intraocular genera un desplazamiento miope menor que la faquia y que encontrar bajos grados de glaucoma asociados a la inserción del lente intraocular pero que pasa pues es un estudio que es un estudio retrospectivo solo fue desarrollado en un centro el seguimiento me parece que es muy corto para poder hablar de beneficios de un lente intraocular a temprana edad los detalles que dieron acorde a la agudeza visual o resultados fueron muy incompletos si se sabe que la lío pues primaria puede tener buenos resultados pero esos resultados visuales también dependen del tiempo de presentación del paciente en el momento quirúrgico y de la terapia posterior que se le haga a la ampliopía de estos pacientes y para poder saber esto requerimos que el seguimiento sea mucho más amplio y ellos sugieren que hay una menor desviación hacia la miopía con los lentes intraoculares con lo cual no estamos de acuerdo entonces para mí es un estudio que aún le falta pues no nos ayuda a concluir o a recomendar la inserción de los lentes intraoculares como a temprana edad basándonos pues en este estudio como tal no sé qué opiniones tengan ustedes además del estudio gracias pues a mí el estudio me parece que es un estudio que refleja la realidad del tercer mundo en los países si nosotros vamos a hacer un estudio digamos de los pacientes operados en el HIV vamos a encontrar algo muy similar que me hace que refleja esa realidad la dificultad en encontrar los datos la dificultad en que hacer las cirugías tempranamente los pacientes se operan más tarde yo creo que básicamente refleja eso también refleja los problemas de la técnica que ellos están utilizando hacer el cálculo del poder de un lente intraocular en un niño no es tan fácil porque en general las queratometrías no son tan precisas las mediciones de longitudes axiales no son muy precisas aún si se hacen digamos con el paciente despierto o con el paciente dormido porque acuérdate que con el paciente dormido el paciente está acostado y el ojito se colapsa un poco entonces se puede aplastar un poco y puede darnos una falsa medida de la longitud axial entonces hay todos hay todos esos factores y uno lo que hace es tratar de sacar más o menos un ajuste del poder del lente que le va a colocar y ya lo demás lo tiene que ajustar con la gafa uno no puede pretender que va a dejar el niñito sin gafa también hay que hacerle ponerle bifocal yo pongo los bifocales después de los 4 o 5 años de edad inicialmente los dejo hipercorregidos para cerca para que ellos se defiendan digamos a 2 metros entre metro y medio y 2 metros pero no o sea la visión lejana no es tan tan buena y ya después uno les pone los bifocales las cápsulas se contraen mucho entonces pensar que uno le va a poner un lente multifocal y que va a evitar el bifocal es prácticamente imposible y pues hacerle el énfasis en que se debe hacer el reflejo rojo a todos los pacientes recién nacidos que enseñemos a nuestros estudiantes hacerlo a nuestros médicos generales para que ellos las detecten más tempranamente detectar notando simplemente la diferencia entre un ojo y el otro que nos lo envíen así cualquier cosa es mucho mejor yo pienso que es muy válido en el sentido en que pues ellos en India y en este tipo de países tienen una incidencia más alta de cataratas y digamos que eso hace que muchos oftalmólogos tengan como unas cohortes grandes de pacientes si a diferencia por ejemplo acá no hay mucha catarata congenita entonces es digamos difícil lograr conseguir un buen número de pacientes pero lo que la doctora Pilar dice es muy cierto porque pues uno no puede comparar estudios digamos perfectamente diseñados que tienen mucha plata por medio como por ejemplo fue el IATS pues porque es un mundo completamente distinto pero creo que es creo que es digamos valioso en el sentido en que están mostrando qué es lo que ellos tienen y qué es lo que ellos viven y qué es lo mejor que tratan de ser por sus pacientes y creo que eso es muy valioso ¿no? En términos de la rehabilitación pues digamos que uno lo primero que tiene que pensar es como si se trata de una catarata monocular o si se trata de cataratas bilaterales porque eso cambia dramáticamente el pronóstico entonces las cataratas monoculares son muy muy difíciles de manejar creo que eso va más allá del método de corrección de la faquia porque ese ojito pues siempre va a llevar como el otro va a llevar a la delantera pues si uno puede luchar mucho y puede intentar manejar la ampliopía pero digamos que esa es una de las condiciones que tal vez es más difícil de tratar en ampliopía entonces yo pienso que uno tiene que a la hora de elegir pues ver quién es el paciente en primera instancia en segunda instancia ver que no haya ninguna de las contraindicaciones digamos significativas para colocar un ente intraocular que la literatura digamos está muy de acuerdo en que no deben ser ojos micro oftálmicos ni con mitrocórneas ni con digamos otra patología ocular asociada y por ejemplo no sé si te acuerdas que en el congreso la semana pasada el doctor Ramesh habló también de lentes intraoculares en niños pequeños y y él pues básicamente lo que decía era como si escogemos bien los pacientes pues nos está yendo bien también porque obviamente ellos tienen una curva muy 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 grande de cirugía de catarata entonces pues obviamente eso también les ayuda pero independientemente de digamos de de la forma en que uno corrige la facia pues uno tiene que mirar quién cómo se comporta el niño quién es el niño dónde vive el niño qué opciones tienen los papás y así mismo escogerlo y pues tratar de ofrecerle lo mejor ¿no? ¿Alguno tiene alguna pregunta? No señora yo ya la pregunta que tenía ya la me la ha presentido doctora doctora qué pena yo pues tengo más que todo una duda porque por ejemplo hay pacientes pues yo lo he visto más que todo en la clínica que hay pacientes que por ejemplo que tienen como más de 40 años por decirlo así y no tienen ni idea como que de la catarata que ellos tienen ellos siempre dicen no yo nací con eso yo no tengo ni idea de eso entonces como que más o menos cuando fue como que no sé como que establecido que se debe hacer un reflejo rojo a todo el recién nacido o si eso era parte de la valoración rutinaria porque yo no toco más que todo con pacientes que tienen como más de 40 años en algunos no todos y eso eso se ha establecido recientemente porque para tu información la oftalmología pediátrica ha sido una de las subespecialidades más recientes también entonces lo del reflejo rojo digamos como rutina para enseñarlo a los estudiantes y a los médicos generales yo digo que es de las dos últimas décadas antes realmente no se hablaba de eso y nadie sabía de eso y no lo buscaban entonces pues yo creo que es algo que tenemos que seguir impulsando y es que es relativamente nuevo también que envíen a los niños a la tamizaje realizado por el oftalmólogo como tan yo mami usted a mí no me llevó al oftalmólogo pediatra cuando yo estaba tan chiquita a mí tampoco eso no se lo mandaron a usted yo lo hubiera llevado entonces es algo es algo que también es mucho más más nuevo que fíjate que eso eso entró en la legislación hace como unos seis años más o menos seis siete años digamos que comenzó a aparecer en la legislación colombiana sin embargo creo que va más allá de eso creo que uno cuando cuando se enfrenta a digamos a nosotros pues en pediatría que uno ve tantos pediatras que en las UCIs cuando vamos a R.O.P. que el pacientico que uno comentó que el que le mandaron todo eso pues uno creo que tiene que ser todavía muy enfático porque desafortunadamente existen todavía como o sea la ley dice que debe ser un potencial visual evocado pero pues el tamizaje de un recién nacido va mucho más allá de eso entonces creo que sigue siendo parte de nuestra tarea tratar de difundir la importancia de una valoración temprana pues de un recién nacido y pues obviamente de quien recibe el bebé y quien da el egreso del bebé cuando nace de verificar pues que el reflejo rojo esté presente ¿no? bueno muchas gracias muy bien Beatriz muchas gracias gracias doctoras buenas noches hasta luego adiós gracias 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 Gracias.